Yo estaba jalando las cosas y mi mamá me la revolvió, pero yo ya sabía que echarle porque ya... Hay que ponerle una tapadera y dejarlo que se... Y así está bien, así está bien. ¿Qué tal de usted para... ¿La más y él? No cree que hay mucha crema. ¿Y ya ahí está bien? No, yo no, yo no, yo no. No, la y él sola al final. Ya no. Bueno, la y él no lo está haciendo en realidad, pues, pero... ¿Cuánto te di en realidad? De verdad que la de York tiene visto trabajando en esto, la y él. Y yo lo que aquí te viene más cuidando a Henry. Vaya, vamos a ver. Sí, pero es... Sí, porque bien parece que la vi picando cebolla, pero... No, eso, pues, pero lo del pollo la Jenny lo frió. ¿Y ya? La Jenny lo cortó. A ver, ahí. La cebolla a Angie mandó y fue a hacer un desastre. No, porque ahí está, mira, bien rico se mira. Ah, sí. Sí se ve rico. ¿Está rico? Está rico, sí. Así que felicidades Jenny, si sabes cocinar después de todo. Eso, tía Jenny no lo hizo, viste, hizo también pollo. Bueno, entonces, yo le calcularía unos con el fuego que tiene, si lo tapas. Es que no hay tapadera grande. Si lo tapas yo le calcularía unos... Y... Mmm, mmm, pasable. Sí, oye, una... Mire, pues, todo se lo toma personal. No, lo digo es que no hay, porque es que no hay, porque es que no hay, la pierna tiene ocupada, la grandota, esa. Y de ahí, es que... Así de gano, hombre. Por eso le digo, así que es este. Se mira buena. De todas formas, no pasa nada. Como yo le ayude, pues, la mira buena. La apagás cuando la cebolla, por favor, no la dejas aguada, 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 que se deshaga. Tiene que estar... Tiene que estar casi como esta, mira. Sí, 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 sí. No, aprense, pero que mire este color, así, ve. Lulo, prueba el pollo del quiso de la nayel. Ahorita no está bueno el pollo. No, pero el juguito, para que lo pruebas el juguito. Es que el juguito es el agua. No, ahorita no es porque la crema... Ahí es que te ayuda la llena a apagularnos. Sí, aquí voy a estar viendo... Voy. Vamos. Yo siento que como que sí es inútil, es que andamos viendo por todos lados. Es que ya no como carne, así la dejo. Ay, hija, yo creo que... Quiero ver... Mira. ¡Pues puchica! ¿Quién le puede echar más agua? Pero el problema es que va a llegar la hora y ni siquiera la verdura le he podido echar. Aunque la verdura es así en segundos. Sí, eso rápido. ¿Y qué estás haciendo, Besti? Está almirizada, pero el problema es que la carne está súper... Es que mira, bueno, mejor hubiera usado ablandador de carne. Ah, pues voy a traer un... Ablandador de carne, ya rato le hubiera echado. Esa, los viejitos no lo van a poder masticar. Está muy dura la carne. Pero no, se le cuece, hay tiempo. Es que mira, la carne está muy pellejosa, ahí la veo el problema. Tengo que llegar a ablandar. Sí. Pero y de tanto estar en el juego ablanda, pues. Es que es puro pellejo. Es que sí, está duro. Ese, ese pájaro se pasó. Estaba viejo ya va. Ya bien mejor. Estaba viejo ya. Sí, ajá. Pues. Ay. ¿Cuánto lo viste? No, ya. Sí. Yo pensé que habían, este... Yo pensé que habían traído... Quiero ver aquí. Miren lo de la chiclín, ve. Para los panes rellenos. Ah, no, eso no es para... De la chiclín, creo. Esto es de la chiclín. Miren qué rico se ve, ve. Voy a ir a ver allá afuera. Papi Foncho, ¿ya viene a comer? No, a tres guineos, venga. A guineos. A comprar guineos, venga. Mira, hay toda comida. Ahorita no va a venir a comer. Ah, no, pues. Yo te voy a tomar. Vaya, pues. Ahorita voy a ver a criticar. Ah, no, no es inútil. Voy a ver allá afuera cómo va. Al diablito me lo voy a acabar ahorita. ¿Qué pasó, Lipe? ¿Ves? Quiero ver cómo va aquí. Y el diablito, ¿cómo va? Vuela. Elí, qué bonito están dejando. Al diablito venía a ver con mi tío Jonathan, que no había empezado, va. Ahí está el diablo, ¿eh? ¡Diablo! La grama, hija. Ah. ¡Diablo! Vení por acá. Ya, pues. ¿Y mi tío? Hola, tu tío. Ahí está tu tío. Que no había empezado el diablo. ¿Qué? No, va. ¡Sí! Quiero ver, Bessy. ¿Tú vas? Sí. Esos me quemaron. Ahorita que se ve la carne era con cam. ¿Qué me quemaron? Dale, comí. No, no, no. 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 O sea, ¿cómo te desplegaste? ¿Los quemados me quieren dar? Sí, entra ahí. Chiclín, sos mala, va. Te anduve ayudando. Te anduve ayudando. Me fui a meter aquí a ver. Sí. Sí, fui. ¿Vas a ver qué has cambiado, va? Sí. ¿Has cambiado? ¿Pero por qué andabas apagada? Porque no andaba haciendo nada. ¿No andaba bajando? No. Pero ya. ¿Ahora sí? Pero al final, ¿cómo te vas a hacer? Mira. Mira, me busco para el diablito. El diablito, mira, todos están decorando ya. Y el diablito ni ha empezado. Bueno, pero ya se ve más o menos así. Sí, mira. Mira, fui a ver allá afuera. Y todo está bonito. ¿Y el diablito? ¿El diablito no está ahí, pues? Bien, pero miren, ni ha empezado. ¿Y qué está pasando? Se le quemaron, dijo. Ya se me llamó el pueblo de la carne. Yo no te he llamado, hija. ¿Pero qué? No, pero esto sacarlo, esto ya no puede terminar. No, no, no. No, no, no. Esto no lo puede ser. ¿El robo? 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 Pero ahí no va a terminar ahora. Es que no me gusta porque no... Ahí no va a terminar ahora. Así ahorita porque me desubiqué, porque no se iba a ver lo de la carne. Decirle la verdad y que te digo que la carne, que nunca me da bien. O las bichas que no están haciendo nada. Ahorita. Ahí está, mira, el diablito. ¿Por qué no vas llamando? ¿Por qué? Porque no has empezado. ¿Ah? ¿Entonces no va a qué? ¿Ah, qué? ¿Y qué no vas? ¿Entonces a bichas? ¿Entonces a bichas? ¿Entonces a bichas? A ver, ey. Sí, pero está bien. ¿No le dices nada? ¿No le dices lo que sí, ve? Ajá. Vamos, vamos a ver allá afuera, pues. Mirame, ¿dónde vas a hacer el robo? ¿Qué vas a tomar ahorita, digamos? Mira. Qué bonito, mira, mira. Miren qué chulada es el mirallave. Bien decorado, la Moni está decorando, ¿eh? ¿Qué? Qué bonito. Miren qué bonito. Qué rico. Un solo mantel, uno sobre otro, no así separado. ¿Quién lo puso así? Nosotros. ¿Por qué? Porque no había indicaciones antes. No, es que así es como que está que ganó. No, no está ordenado, pero sí es. Ay, no había visto estas. Qué bonito. Qué lindo este. Está bien lindo. Y eso, Joel. ¿Y eso que hoy han dado bien trabajador? Siempre nos ayuda a comer pollo, ¿quiere, va? Bien bonito va quedando. Papi Chugar. ¿Qué es eso, papi Chugar? ¿Qué es eso, papi Chugar? Estamos poniendo estos venados. Ah. Mi madre me quiere ir. Qué bonito se ven. Ya ves cuando se enciende, mira. ¿Lo va a encender ahorita? Sí, ahorita todavía no, pero ya casi sí. Cuando los enciende. Ay, es que se le cae, va. Este burro. ¡Qué guay al diablo! Qué bonito se mira, va. Obvio. Ah, también, pero a ver si ya pueden separarnos. ¿Qué nivel lo quieres? Mira el diablo. Chulada. Ay, me voy a ver a este. ¡Choco! ¿Cómo vas? Ya estuvo ya. ¿Ah? Ya estuvo ya ready, ya el sonido. ¿Y ahorita hiciste esto, pues? Sí, esto lo hicimos ahí. Esto de aquí con Julio Peña le hicimos. Qué bonito se ven. ¿Me quedó bien, va? Sí. Ya quedó todo listo, por ready. Todo listo ya, ves. Sí, se me da chulada. Voy a ver qué invento y le pongo una lucita aquí. Ajá. Sí, se va a ver más bonito. Ahorita voy a gustar verte. Ajá. ¡Chico! ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Poniendo y trayendo mesas? ¿Van a...? ¿Cómo estamos haciendo la mesa a los niños? ¿Te vas a sentar con los niños? Sí, por la comida. No, no, no. Este, y van a poner así mesas para así. ¿Por todo ahí? Por lo menos unas tres mesitas para los niños. Pero no sé cuántos niños son. Esas son las cosas. Imagino que van a venir bastantes. Lo que va a hacer es que van a poner una, dos, aquí cruzadas y para allá. Y por ahí. Ah, las bonitas, sí se miran bonitas. Esas que están ahí, ve. ¿Cuál es bonita? Esas. Estas de madera. Ah. Aquí me imagino que van... Estabas hablando de las flores ahí. No. Estas de madera que están nuevitas, bien lindas, eh, miren. ¿Por qué no las has estrenado? ¿Ah? ¿Por qué no las has estrenado? Sí, las he estrenado. A veces, en la noche cuando salimos de trabajar me vengo a sentar ahí. ¿Y hacer qué? ¿Ah? ¿Y hacer qué? Hablar con mi papá. Sí. Ah, está bueno. Sí. ¿Cómo va eso? Ve, febolito, hay que se ríe, pues. ¿Ves? ¿Ah? Ah, sí, chuga. ¿Y ahora van a encender chuga? ¿Ya la taron, la taron? ¿Hala? Sí, mucho. Sí, no, ha empezado. Pero, ¿dónde la gente venía? No, sí, ajá. ¿Y trofe, güey? Sí, estamos bien. ¿Ah, sí, o estiramos más eso? Todavía no se le detiene, papi, chuga. No, es que... No, es que... Es que... ¿Qué quieren ir? Es que... No se va bien para ti. Porque hay que cerrarla un poquito. Espérame, espérame, estamos viendo contigo. De eliminar esa. ¿Ok? ¿Y qué pasa aquí? Ella ya está por allá. Pero al menos dice que el doblado, que es la prensa que está allá, va. Como más pequeño. Ah, pero es que también pasa a los niños, va. Allí está la prensa. De un solo está la prensa. Se prende en la prensa. Quinta, mira. ¿Qué dice, Pululo? ¿Ah? ¿Qué dice, Pululo? Allá está la prensa, ve. Para prensar el alumbrado. Para prensar ese hierro y doblarlo. Ah, ahorita lo que está encendido, bicho. Chua, porque si un niño pasa corriendo aquí y bota eso, se llamaban. ¿Cómo está encendido? Mi madre es Corneia. Ten cuidado. Sí, ten cuidado. Angie, qué bonito. Te mire, ¿qué? ¿Qué tengo? Ah, yo pensé que lleno de tierra lo andaba. Porque el pie. También, pero... No, te lo dije. Enfócame, quiero ver cómo se ve. Angie. ¿Se mira? Pues sí. ¡Miren ya, qué bonitos! Mira, se mueven, mira Angie. Sí, también se van corriendo. No, quiero ver. Pero, Julio, a que se mueve y este... Ahí va, ahí va. Estoy viendo. Qué chulaje, ve. Se mueve, pero despacito.